Todos los años lleva su tiempo, la discusión de nuestro convenio vence siempre los 30 de abril, ¿no es cierto? Pero este año se está prolongando más de la cuenta, porque realmente los empresarios están muy duros. La primera propuesta fue el 24%, nosotros estamos viendo arriba de 40. Obviamente que después siempre decimos lo mismo, el viejo refrán, que para bajar hay tiempo. Pero en los últimos tiempos, los últimos años, estamos en un 34, 35, y bueno. Es bueno, en los últimos años realmente hemos obtenido buenos aumentos. Y este año está muy complicado, hay bajada de línea, ¿no es cierto? Que tiene que ser un 27%, el Ministro de Trabajo traba todo, absolutamente todo. Y la primera propuesta de los empresarios fue de 24% y grisorio, un 12% en mayo, un 6% en septiembre y un 6% en febrero del año que viene. O sea, totalmente inaceptable, no se puede aceptar de ninguna manera eso, porque realmente no sirve, directamente ese aumento no va. Entonces, en mayo, nosotros como de costumbre, ya ocurrieron otras oportunidades, con la empresa hemos charlado con el grupo Leritier, y bueno, entonces en mayo ellos han definido tirar una cifra fija de 1.350 como para paliar un poco la situación, que obviamente se va complicando día a día por la inflación, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos y pensamos que esta semana o más tarde se tendrá que definir, porque ya estamos prácticamente avanzando con otro mes adentro. Entonces, hay problemas con sueldo, con hora esta, o sea que va a ser todo retroactivo a mayo. Y eso obviamente que no es bueno, pero esperamos que, como es que esta semana más tarde se vaya definiendo y a ver de qué se trate, y ojalá sea de la mejor forma posible que podamos cerrar. ¿Cuál sería una cifra aceptable o que el gremio estaría dispuesto justamente...? Mirá, el tema es cerrar 27, 28%, porque ya te digo, hay trabas de todo tipo desde el Ministerio de Trabajo. Pero después se disfraza con algo, con algo en cuestión de llegar al 32, 34, esa es la expectativa. Yo me arriesgo, pero en definitiva no sé si realmente va a ser así. Ojalá que sea así para el mejor y para que los afiliados, el aumento que vayan a cobrar sea interesante. Y el trabajador justamente pregunta, se acerca aquí al gremio, porque imagino que en cuestiones salariales, siempre en las paritarias, el trabajador está ansioso porque comienza el año, los aumentos sabemos que no entienden ni de reuniones ni de negociaciones, las cosas aumentan y el trabajador obviamente espera también su aumento. Claro, por supuesto, ya hace mucho tiempo, entonces la gente cada día está más ansiosa realmente porque necesita ese aumento porque, bueno, como dije anteriormente, la inflación te va comiendo el bolsillo y la realidad es esa, por eso la gente está tan impaciente. Pero bueno, de todos modos, lo bueno es que la empresa ya ha surgido, como dije anteriormente, en otros años que también se atrasó, en salir al menos a paliar con una cifra no remunerativa que este año fue de 1.350 pesos. De todos modos, a nosotros no nos conforma, a nosotros te diría que fuera bueno que se haga la semana que viene y que ya, cuando sea la próxima liquidación, salga con todo lo retroactivo al mes de mayo como corresponde. Y yo te voy a, después no sé si Martín quiere hacer una aclaración. De todos modos, lo que te quiero decir es que nosotros lo tenemos permanentemente informado, además la gente por internet y por todo, por las páginas, están permanente informados hoy de la situación como va. Al día de la fecha no hay nada, supongo que esta semana habrá una reunión con la parte empresaria y quiero pensar que va a haber una definición. Perdón, la cuestión electoral puede influir en este tipo de negociaciones, es un año muy importante porque a veces hablamos de cuestiones electorales pero no solamente a nivel local, hablamos a nivel provincial, a nivel nacional, ¿esto puede justamente hacer que se demoren las negociaciones paritarias? Mirá, yo pensé que este año que iba a ser un año de eleccionario iba a ser algo más fácil, de verdad que te digo. Pero bueno, como no va a cambiar nada del gobierno aparentemente, está más complicado, más complicado porque desde la razada sale que tiene que ser un 27% y bueno, eso se complica. Y evidentemente, nosotros hemos mantenido la semana pasada con la parte empresaria dos reuniones, y todavía no se llegó a un acuerdo. Entonces la pretensión nuestra es que se tenga que definir esta semana, mínimamente esta semana porque bueno, los días corren y dicen, no, quedamos con otro mes adentro, ¿entendés? Entonces pensamos que esta semana sí, pensamos. Sí, Martín. No, yo con respecto a lo que hablaban de paritaria, yo pienso que bueno, es un manoseo constante a los derechos de los trabajadores. De parte del gobierno, bueno, puede ser que te quieran hacer arreglar por un porcentaje que está por debajo de la inflación anual, es una barbaridad y encima hacerlo en dos o tres cuotas, me parece que es un manoseo más, que nuestro gremio, gracias a Dios, no se incolumna detrás de los gremios adeptos al gobierno de turno y trata de ir más allá. Acá, como bien dijo Rodolfo A, nuestro referente en Provincia de Buenos Aires, no vamos a aceptar nada que no tenga el 3 de adelante y está muy bien que así sea porque todos sabemos que la inflación no es de 27%, sino algunos puntos más. Bueno, si nos guiamos por lo que dice... También ahí eso es difícil, ¿no? Porque uno dice, bueno, si nos manejamos por cifras oficiales alcanzaría con un 12%, alcanzaría porque obviamente no son las cifras reales o no son las cifras de cuando uno va, no sé, al supermercado, por ejemplo, que sabemos que los números son otros. Si viviríamos en cualquier país de Mercosur seguramente servirían 12, un 15%, pero bueno, en este país lamentablemente nosotros tenemos consultora en lo que es el sindicato de Córdoba, por ejemplo, que son los que calculan la inflación y no es un 27%, todos sabemos que es mucho más, así que me parece que es un gran gesto de nuestro gremio seguir peleando más allá de los límites del calendario, diríamos, y poder darle al trabajador lo que realmente se merece, ¿no es cierto?